15. Contigo quiero estar por siempre. Contigo quiero tocar guitarra. Contigo quiero cantar. Contigo quiero pintar. Contigo quiero hacer vida. Contigo voy a filmar. Contigo a sacar fotos a la vida voy a hacer. Contigo sé que envejeceré. Contigo le reiré a la vida. Contigo viajaré el mundo. Y contigo una gran familia tendré. Contigo bailaré y dibujaré. Contigo una vida tendré. Y después otra vida más en el otro mundo. Contigo pasaré la vida. Y contigo la pasaré bien. No dudo eso. Y sé que contigo seré feliz. Pero contigo mi vida es feliz. Es cierto que a veces peleamos. Es cierto que a veces gritamos. Pero contigo más de una vida tendré. Y contigo yo siempre estaré. Solo ten en mente que contigo yo siempre feliz seré.